ok vamos a ver cómo estamos acá bien vamos a restart bien hoy tenía ganas de como esto es un viejo conocido ya del canal esto es una demo técnica que tiene una versión vieja de unity que es el motor del juego que yo utilizo que se llama angry woods básicamente porque estamos jugando esto porque no es una demo técnica primero que la vista cenital la vista superior básicamente top down pero interesante que tiene esta demo es el sonido utiliza un estilo de un sonido tridimensional que está bastante interesante entonces lo que estamos jugando es voy a hacer yo subir un poquito el volumen de mis auriculares con cuando cambiamos de área y cuando cambiamos este cosa o sea cuando hacemos los cambios de área y ese tipo de cosas hay cambios de sonido bien y esta demo está está de esta demo junto con alguien y otros juegos son los que yo suelo utilizar para medir la calidad de los auriculares por lo general bien en este caso esos auriculares tengo puesto ahora en este momento son auriculares con una respuesta plana básicamente bien son auriculares de respuesta plana y estaba que estuve probando he estado jugando con ellos para probar que tan bien que tan buena percepción podemos tener de la temporalidad o en este caso de la del un sonido tridimensional con auriculares con auriculares que no tienen o sea en este caso con la de este tipo con auriculares planos básicamente realmente ya le digo jugar este tipo de juegos así con este sonido tridimensional con unos buenos auriculares es lo mejor que te puede pasar bien bien porque sin ver básicamente ya puedes percibir los enemigos bien en este tipo de juegos bueno yo hace mucho tiempo que no lo jugaba así que no recuerdo viendo hasta los enemigos pero yo le digo la gracia de este tipo de usar auriculares y este sonido es que las puertas las puertas los enemigos y todo este tipo de cosas ahí viene uno este juego sin unos buenos auriculares sería otra cosa recién estoy jugando particularmente también estoy jugando aliens wap de hecho tengo grabado un gameplay de unos 10 minutos más o menos y me pasa más o menos lo mismo en aliens wap por ejemplo hay una escena que es de noche bien donde la luz este juego por casi todo el tiempo la dimensión es bastante buena por tanto si bien el el sonido aporta lo que más o sea al tener una buena visión básicamente no afecta tanto como por ejemplo en algunas escenas de aliens wap en el aliens wap que es un juego de en este caso que también es un shooter de este con este tipo de vista bien con este tipo de vista top down bien hay algunas escenas que son nocturnas básicamente esas escenas nocturnas donde prácticamente no ves a los enemigos el el sonido es muy importante entonces yo seguramente le voy a dejar unos 10 minutos también de ese gameplay básicamente para que vean realmente a lo que me refiero con que un en una escena como esa que es bastante oscura bien donde donde no hay una gran cantidad de iluminación ehh y con una gran cantidad de enemigos bien hay que es preferible guiarse por por el sonido bien los auriculares lo interesante que tiene estos auriculares es que ya le digo son planos pero yo he notado que en este caso usando auriculares planos antes que auriculares con sonido en B es que el la construcción de sonido es más real bien la construcción de sonido es un poco más real un poco más rápida incluso porque digamos digamos de esta forma yo con los auriculares que yo tenía anteriormente que eran los los G2 bien cuando estaba jugando el sonido estaba bien se escuchaba muy bien pero yo noto que con estos auriculares antes yo escucho un segundo antes básicamente con respecto a los otros que yo tenía antes porque como no hay imprecisamiento imagínense que yo estoy básicamente estoy mientras que estoy jugando estoy estoy mirando hacia la cámara y estoy o sea que prácticamente no estoy mirando el juego ustedes yo estoy básicamente a día de hoy este momento yo estoy jugando en base al sonido lo que estoy escuchando no en base a ver nada básicamente porque ya lío estoy mirando hacia hacia frente tengo una luz de frente básicamente para tener una buena iluminación esto tengo una luz de frente básicamente que eso un poco me ciega también entonces no yo no veo mucho de la forma que yo estoy tengo armada en este momento tengo armada la imagen no veo mucho yo realmente me estoy en este tipo de juegos me guío mucho más por el sonido antes que por lo que estoy viendo básicamente lo que estoy haciendo es que se va a hacer con el sentimiento al final del día tengo que hacer por eso de hecho en este momento que estoy jugando no estoy usando los auriculares como retorno entonces también si ustedes notan que cuando cuando oí este video notan que yo por un momento me alejo el micrófono o no se escuchar bien es porque no estoy usando retorno básicamente desconectado el retorno de los auriculares y estoy conectado directamente a la computadora y bueno la idea es que este juego como ya le digo es una demo técnica realmente es bastante corta son en total siendo rápido tenés que salir en 7 minutos en menos 7 minutos tenés que terminar el juego ahí viene alguien vamos para allá de nuevo me viene toda esta vuelta a vuelta no, no ok allá vienen dos ahí viene uno bien como veis soy bastante manco jugando soy bastante manco jugando pero bueno terminamos y bueno si hasta luego chau 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 Gracias.